Los cólicos menstruales se producen cuando los músculos del útero se contraen, rompiendo el revestimiento del útero y expulsándolo del cuerpo en forma de flujo menstrual. ¿Sabes cómo aliviar y acabar con ese dolor del cual ninguna mujer se escapa? Te diré un secreto. Yo uso Flanax analgésico. Flanax es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, que sirve para desinflamar y aliviar el dolor leve o moderado. Funciona al reducir las hormonas que causan inflamación y dolor en el cuerpo. Flanax te mantiene libre de síntomas hasta 4 veces más tiempo que otras marcas. Por eso yo uso Flanax. Por eso yo amo Flanax. Ah, y se me olvidaba, este medicamento es de venta libre. Compra Flanax. Toma Flanax.